... ... ¿Dónde estás? ¿Dónde? En una novela que dice un tipo que voy a hacer perilloso ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Hala! ¡Mierda, sí! ¡Ay, Dios! ¡Oh, hostia, tío! ¡Oh, no! ¡Oh, madre mía! Está a punto de morir. ¡No! ¡No! ¡Oh, qué personaje tienes! ¡Ah, traigo a Dom! ¡Oh, wow! ¡Muy buena, Iguerast! ¡Sí, suerte! ¡Eso dices para quedar bien! ¡Anda! ¡Ahora es mío! Estaba recargando, ¿no? ¡Venga, de humo! ¡Sí! ¡Así no levantaba! ¡Ah! ¡Ey! ¿Por qué se frena? ¿Tú qué quieres hacerme, Nemesis? ¿O qué? ¡Jame! ¡Me va a hacer Nemesis, ay! ¡Ah, que le he caído! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, chingüentas! ¡Muy mal, muy mal! ¡Me está fallando! ¡Me está fallando! ¡Me está fallando! ¡Espérame! ¡Pero está! ¡Esta está mía! ¡Discúlpate! ¡Discúlpate! ¡Me está desconectando el control! ¡Espérame! ¡Bueno, bueno! ¡Ha sido sin querer! ¡No pasa nada! ¡Ahora es mía! ¡Tarjeta, sí, hombre! ¡Tarjeta! ¡Tarjeta amarilla! ¡Lady! ¡Me está fallando el control! ¿Está fallando? ¡No! ¡Sí, está fallando! ¡Higueras, me vas a hacer Nemesis! ¿Lo sabes, no? ¡Que no! ¡Que no te hago una mensaje! ¡Que no, que no! ¡Discúlpate! ¡Como me hagan Nemesis! ¡Nos vamos a ver las caras! ¡Algún día! ¡Lady! ¡Ya no voy a dar cachazos! ¡Perdón! ¡Es que me está fallando! ¡Ya! ¡No pasa nada! ¡Ha sido un...! ¡Ahora disparo con el LT! ¡Ok, ok! ¡A ver! ¡Ah, ya! ¡Uno, dos, otra, uno! ¡Me voy! ¡Tengo que dejar mi dedo alejado del botón B! ¡Ah! ¡Ay! ¡Sí, sí! ¡El B no existe! ¡Yo es que casi que no lo uso el B! ¿Yo lo maté? ¡Tengo que ver que lo hable equipado tú! ¡Tengo que dispara adelante y más de a mí detrás! ¡Oye, tío! ¿Por qué no traigo mucho el B? Porque esto... ¡Es tu...! ¡He jugado mucho FIFA! ¡Ah! ¡Sí! ¡Suele pasar! Cuando juegas otros juegos, luego... ...te confundes. ¡Me confundo! ¡Esto me está mandando FIFA! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esto me pasaba, pero con el Halo! ¡A mí también! ¡Con el Halo! ¡Que luego me ha... ¡Cuando me voy al Halo me pongo a tirar granadas sin querer! ¡Porque aquí como apuntas con el gatillo, allí tira granadas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y allí me ponía a tirar... ¡Venga, tira granadas! ¡Venga, tira granadas! ¡Ahora es mío! ¡Ah! ¡No! ¡No, por ejemplo! ¡Como que nos salen más rentadas, le van a hablar así! ¡No! ¡No, tú no, tú no! ¡Todo el adversario para acabar con vosotros! ¡Corre, corre! ¡Vale, son dos contra uno! ¡Ah, te va recargando! ¡Que he tocado hasta ahora! ¡Ay! ¡Hala! ¡Madre mía! Y esa doble... Doble mucho... ¿Estás grabando para ayudar? ¡Sí, estoy grabando! ¡Ay, ya no hubiera cambiado entonces! ¡Oh! Bueno, bueno, ahora luego hacemos... ¡Oh! ¡Ah! Hacemos otra partida y te lo cambias. ¡Ah, vamos a ver! ¿Y a qué hora vas a subir el vídeo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿A qué hora vas a subir el vídeo? ¡Ah, no! Lo subiré... No lo sé... Mañana no, porque tengo otros vídeos para subir. Mañana subo otra sección. El lunes. El lunes seguramente suba uno. ¡No tengo, no tengo! El lunes. El lunes subiré uno seguro. Y luego, pues, durante las siguientes semanas iré subiendo los demás. ¿Todo lo vas a subir? ¡Mierda! ¡Sí! ¿Qué? ¡Ah, maldito! ¿Todo lo vas a subir todos? Eh... A lo mejor todos no, pero sí que iré subiendo... Los que pueda. ¡Al ataque! ¡Tengo todo el vegetario! ¡Madre mía, te he hecho un MSI! ¡Ah! ¡Maldito! ¡Maldito Higueras! ¡Estáte quieto! ¡Ah! ¡Ay, me dispararon! ¡No! ¡Ya leíme a Japón! ¡Hala! ¡Otro Nemesis! ¡Oh! ¡Maldito Higueras! ¡Oh, yeah, bebé! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Intentas matarme! ¡Ah, papá, lo lograron! ¡Ah! ¡Dios! ¿Tú eres pareciendo... ...especiales? Está chulo. A mí me gusta mucho, 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 mucho. Mucho. Para mí de los mejores que han hecho. ¡Ah! Es muy divertido. Quitando los cachazos que pega la gente. Sí, pero... ...si quitas eso es que es... ...es muy, muy, muy divertido. Me encanta, de verdad. He hecho duelos con gente... ...en plan limpio, sin... ...o adiós. Sin cachazos y es muy divertido. ¡Ah!